¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal y hoy estaremos organizando y limpiando este closet que la verdad ya me traía loca ya tiene mucho tiempo que no le daba una limpiada así y organizarlo solo iba y aventaba las cosas al ahí se va la verdad ya ni tenía ganas ni de abrirlo pero pues lo tenía que abrir a casi diario porque aquí guardo mis productos de limpieza, mi jabón para la ropa, papel de baño las cosas que tengo extra como champú, cepillos de dientes o pasta ustedes saben que a veces se acaba y pues aquí en Estados Unidos la verdad llevamos una vida de locos yo creo que todos los que viven acá me darán la razón así que aquí no es que si me acabo ahorita la pasta de dientes voy corriendo a la tienda no mis amores por lo menos para mí no funciona así yo siempre tengo que tener un respaldo para no andar como loca ustedes saben, espero que me entiendan así que así es como se veía mi closetcito súper lleno pero en realidad es como les digo sí tenía muchísimas cajas, muchísimas cosas las acomodé de diferente manera tenía botellas vacías en la parte de abajo como vieron ahí tenía dos galones llenos de monedas que ya las fui a cambiar también y pues vamos a comenzar lo primero que hice fue a sacar todo, 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 todo para ver qué es lo que servía qué es lo que no servía y qué es lo que tenía muy poquito producto porque les digo que tenía unas botellas ahí vacías y otras cosas mal acomodadas así como lo que hicieron lo que estaré usando para limpiar mi closet es un poquito de agua con vinagre ya casi se me acaba la mezcla eso es lo que siempre tengo en esa botella blanca por si es que se preguntan alguien me dejó en los comentarios que es lo que yo usaba en esa botella blanca y esa botella blanca es vinagre con agua me gusta alternar porque yo antes compraba como productos de limpieza y siempre les he dicho que yo compraba en SANS así que yo compraba paquetes grandes y por eso tengo muchas cosas y me las quiero acabar ya no he comprado ya no he vuelto a comprar porque ahorita estoy en esa transición de usar más cosas naturales una porque te ahorras dinero y otra no hay necesidad de estar comprando tanta cosa que para el baño o que para limpiar la mesa o que para limpiar la estufa y pues así uno se ahorra un poquito más de dinero y miren aquí están viendo todo mi cochinero tengo bastante cochinero la verdad no creía que tanto le cabía a ese pobre closet así que ahorita voy a empezar a ver lo que sí funciona o bueno lo que sí sirve y lo que es basura realmente porque les digo que encontré botellas vacías ahí no sé qué cosas estaban haciendo y encontré cosas que pues ya de verdad ni siquiera uno las usa y aquí mis amores les voy a enseñar como algunas cosas estas son las cosas que yo tengo que compré unas en el Dollar Tree estos cajoncitos que les voy a estar enseñando color café estos también son del Dollar Tree a un dólar así que tengo varias cosas y vamos a ver qué es lo que funciona para este closet y lo que no funcione lo estaré usando en otras cosas ya que ando en eso de organizar mi casa un poquito porque crean o no creo que la organización es la clave para tener tu casa limpia ¡Gracias! 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 Estos contenedores azules de verdad que me han salvado la vida, me han hecho el trabajo más fácil como para las cosas pequeñas, como aquí que están viendo que estoy guardando las esponjas del Maestro Limpio y esponjas que tengo nuevas para lavar los trastes, todo eso es nuevo y de este lado estoy guardando todo lo que uso como para lavar el baño, mis guantes, ese cepillo que a veces lo uso para restregar la tina y o la esponja. Así que yo lo pongo ahí todo junto ya que esté seco, ¿verdad? Tampoco es que lo voy a guardar mojado porque a veces, no sé, no sé, hay gente que luego comenta cada cosa que nada que ver, pero bueno, aquí voy a estar poniendo esta como repisita, no sé cómo le llamen, ahí en esa voy a estar guardando mis trapos que uso para el baño, para el baño siempre uso los blancos y los azules los uso para otras cosas, los compré así de blancos para no confundirlo. Aquí pueden ver mis amores que se ven muchísimas cosas pero en realidad la caja que está ahí en el closetcito, en la puertecita, esa era pura basura. Les digo que más que nada eran muchas bolsas que andaban por ahí, muchas cajas que solo tenían una cosita y también estaban haciendo mucho espacio, botellas ya vacías, o sea, o bien poquito líquido que ya ni le salía, no sé qué estaban haciendo ahí, de verdad que encontré cada cosa ahí. Y que les decía que tenía dos galones llenos de monedas, también son esos, también esos ya se fueron, bueno pues ya los llevé a cambiar al banco y también mi galón de vinagre tenía muy poquito y también ya lo ocupé. Así que pues ustedes van viendo, se va desocupando, se va quitando y de verdad que quedé sorprendida con el resultado de cómo quedó mi closet. Las invito a que hagan lo mismo mis amores, yo sé, a veces no es necesario gastar tanto dinero en comprar cosas de organización. Como ustedes vieron, al principio yo tenía unas cajas que las había forrado, pero pues ya no me funcionaba igual, es como les digo, ya no funcionaba. Así que yo no me compré, como les podría decir, organizadores muy caros, verdad, yo fui al dólar y pues esos me están funcionando muy bien. Y pues así es como quedó el closet mis amores, espero que les haya gustado el video. De verdad que estos videos, cuando yo veo mis videos de organización, me alientan a tener mi casa así, súper limpia. A veces es imposible, les digo es imposible porque tengo niñas, más que nada tengo una de tres años que es tremenda, pero trato de tenerla lo más limpio que pueda. No me gusta que se me junte el cochinero porque después da mucha, mucha, mucha pereza, mucha flojera andar juntando. Y bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo video, las quiero mucho, adiós. Adiós.